Los TikToks. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche. Estoy ya bien operado del ojo, ¿ok? No de las nalgas, ¿ok? Como me dicen que hoy en día hasta de las nalgas se opera la gente. ¿Han escuchado eso? Que hoy todos se operan, todititos, se levantan todo. Entonces, no tenemos nosotros que levantarnos nada, solamente los ánimos. Y eso nos levanta a Dios. Y más me levanta Dios el ánimo porque los veo a todos ustedes mejor. Con los lentes grandes me desperté después de que me durmieron con la Anastasia. ¿Me durmieron con la Anastasia? ¿Así se dice? Anastasia. Ojalá que fuese con Anastasia, pero era la Anastasia. Ni la Anastasia. Ustedes saben que aloca a la gente. Y me desperté, y me desperté hablando español. Hasta en los sueños hablo español yo. Y las enfermeras me dicen, I don't speak Spanish. Era algo, algo interesante. Que de tanto hablar español hasta después de la cirugía. Oh, se me olvidó. Necesito ponerme. Ustedes ven, este es un cheat. Un, que, algo que yo así me pongo. ¿Sabían que esto tienen los sacerdotes así? Para poder ponérselo y quitar bien fácil. No, cuando no quiero andar así. Estoy en un lugar, no, donde no quiero que la gente hable conmigo. Y más en los aviones, obviamente. Nomás me lo quito bien fácil. Ok, pero ¿saben de qué viene esto? Es el alzacuello. Ok, esta es una señal de esclavitud. Porque en los tiempos romanos, los esclavos tenían que llevar esto como una señal de que eran esclavos. ¿Sabían eso? Entonces, cuando yo me pongo esto, ok, es para, para, es una señal de que no soy, soy el esclavo de todos ustedes. Ok, no, así es. Ok, y que los tengo que aguantar. Aunque algunos me caen gordos, pero tengo que aguantar a todos. No, ninguno de ustedes me cae gordo. Todos aquí me caen re bien. Eso. Entonces, es una señal de que tenemos que ser servidores. Porque Él en esta vida que no vive para servir, no sirve para vivir. Y Dios nos llama a que le sirvamos a Él. Él que le sigue a Dios, lo conoce. Y puede ser grande conocedor de Dios. Conocer a Dios, lo sigues porque vienes a la iglesia cada ocho días o cuando te pega la gana, vienes a la iglesia. Y eso no te convierte en cristiano. Tanto como entrar a un McDonald's, no te va a convertir en hamburguesa. Aunque entras todos los días a un McDonald's, no significa que te vas a convertir en una hamburguesa. Igual, entrando a la iglesia cada rato, siendo hasta cucaracha de la iglesia, no te va a convertir en cristiano. Por eso, el que conoce a Dios, lo sigue. Pero el que ama a Dios, le sirve. Y servir a Dios es servir a mi prójimo. Adorar a Dios es adorar al que está a mi lado. Mi esposo, mis hijos, mis familiares. Si yo digo que yo adoro a Dios, pero desprecio a mi esposo, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, estoy mintiendo. Porque la Biblia dice, no se puede amar a Dios a quien no ves y al mismo tiempo guardar resentimiento o odiar o despreciar o tratar re mal al ser humano al que ves. Entonces, eso es algo sumamente importante que se nos grave. Es precisamente por eso que me encuentro yo hoy aquí con ustedes. Aunque si me duele el ojo. ¿Por qué te ríes, Elizabeth? No te rías, sí me duele. El hecho de que me veo así, todo eso, no significa que no traigo dolor. Pero aunque con dolor estoy luchando porque me importan todos ustedes y es mi deber servir a ustedes. Y no todos los días no te va a doler ser servidora de tus hijos o de tus familiares. Pero tienes que hacerlo porque servir a Dios es servir a ellos, comenzando en la casa. No, no hablen ustedes cuando estoy yo hablando porque me saca de onda, ¿ok? Por favor, gracias. Porque estoy luego tratando de ver qué quiere una persona, ¿ok? Y apaguen los celulares de antemano, les digo, ahorita. Muchas gracias, ¿ok? ¿En qué iba? Me sacan de onda. Sí, no nos debe de doler. ¿Ok? Pongan atención todos, no me saquen del rollo, ¿ok? Eh, por favor. No nos debe de doler servir. Cuando yo estaba en el seminario, todos los sábados íbamos nosotros al asilo de los homeless, de los vagabundos. Y un día iba yo con un amigo mío y me habla otro compañero por teléfono y le contesto y él me pregunta, ¿qué haces? Y yo le digo, nosotros, yo con ese amigo, vamos al asilo de los homeless para darles de comer a los homeless. Y en eso, él para el coche, me saca el celular y dice, tú no vas a ningún asilo de los homeless a darles de comer a los homeless. Porque se da de comer a los homeless, pero se sirve de comer a los homeless, porque los homeless son seres humanos. Al ser humano se les sirve de comer. Se da de comer, se da de comer a los animales. Y todos ustedes ahorita diciendo, oh sí, padrecito, tiene razón. Y en la casa, tu esposo regresa del trabajo todo fregado y que le dices, siéntate viejo, te voy a dar de comer. Y le avientas la tortilla, en vez de decirle, siéntate, mi rey, yo soy tu servidora. No, le calientas las tortillas, ni siquiera en el comal para no quemarse las uñas postizas, sino en el micro. Pero, entonces, estamos llamados a ser servidores. Nosotros, en esta vida, unos de otros. Dejen de hablar. Ok, sepárense, si tienen que separarse. Eso me molesta. No anden hablando. No pueden estar comentando durante, porque eso me hace sentir que ustedes ocupan algo de mí, ok. Tienen que poner atención. Ok. Muy bien. Muy bien. Voy de la Biblia de Navarra. El Juan, capítulo 21. A ver si puedo leer aquí. La pesca milagrosa. Después, volvió a aparecerse Jesús a sus discípulos a orillas del mar de Tiberiades. Es el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Se apareció así. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, el llamado Dídimo. Natanael, que era decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Les dijo Simón Pedro. Les dijo Simón Pedro, voy a pescar. Le contestaron. Nosotros también vamos contigo. Salieron y subieron a la barca. Pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, se presentó Jesús en la orilla. Pero sus discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Les dijo Jesús, muchachos, ¿tenéis algo de comer? No, le contestaron. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y casi no eran capaces de sacarla por la gran cantidad de peces. Aquel discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Al oír Simón Pedro, que era el Señor, se ató la túnica porque estaba desnudo y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron en la barca, pues no estaban lejos de tierra, sino a unos doscientos codos, arrastrando la red con los peces. Cuando descendieron a tierra, vieron unas brasas preparadas. ¿Qué son brasas? Carbón. Carbón, ok. Gracias. Ah, gracias Ernestina. Gracias. Las brasas. Es que se me ha figurado otra palabra. Es que yo conozco brasas de brasieres, ¿no? Ok. Y dije, esto aquí no puede ser. Ok. También. No, no puede. Un pez encima y pan. Jesús les dijo. Jesús les dijo, traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Subió Simón Pedro y sacó a tierra la red llena de ciento cincuenta y tres peces grandes. Y a pesar de ser tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo, venid a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Vino Jesús, tomó el pan y lo distribuyó entre ellos y lo mismo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar. De entre los muertos. Ay, qué bonito. Esto era después de que Jesús resucitó de entre los muertos. La tercera vez. Jesús les dice, los haré pescadores de hombres. Se han preguntado ustedes por qué les dijo los haré pescadores de hombres. Los pescadores pescan debajo del agua. Y en la Biblia debajo del agua viven los demonios. Los monstruos, todos. Ustedes leerán la Biblia. Todos los demonios, las fuerzas diabólicas están debajo del agua. En la oscuridad no se ve. No se ve debajo del agua. Es el abismo. Allá viven los demonios. Es la tierra diabólica. Y Cristo les dice a ellos. Ustedes van a estar pescando hombres. ¿Qué les está diciendo? Ustedes van a estar sacando gente debajo del agua. Sacando la gente de las redes del demonio. No es eso que hago yo con todos ustedes. Los saco de la oscuridad. De donde los quiere tener el demonio. Y todas las fuerzas diabólicas. Yo los quiero liberar a todos ustedes de las redes diabólicas. Que les dicen a ustedes. No pueden. En medio de todos los problemas que tienen. No puedes con ese dolor que llevas. Por eso hoy decidí. Dije no. Ni madres. Tengo que estar aquí haciendo el estudio bíblico. Puchar para adelante. Empujar para adelante. A enseñarles a ustedes. A través de mi ejemplo. Que aunque con dolor. Tenemos que seguir adelante. Empujando. No darnos por vencidos. El demonio nos quiere derrumbar. Eso que esa señora. Me rasguñó. La corña. Me metió el dedo. Se me lanzó ella. Ustedes creen que. Eso era algo accidental. Enviada por el mismo demonio. Años ahorita. De mucho sufrimiento. El sufrimiento. El sufrimiento. Causado. Se me lanzó ella. Y. Tal así. Metiendo el dedo. Me rasguñó. La corña. Con su uña. Y para el colmo. Como dijo el doctor. Te infectó el ojo. Eso no es tan común. Y me lo infectó. Tan mal. Que ni tienen. Ustedes. Idea. No por meses. Tenía yo que probar. Diferentes. Antibióticos. Para. Que se me quitara. La infección. Porque. La. La tenía yo. Tan infectada. Con una bacteria. Que solamente. Se encuentra. En el. Popó. En el. Así dicen ustedes. En el. Popó. No. ¿Qué quiere decir? Que primero. Se. Rasguñó. O se. Rasgó. El. Fundío. Y después. Me metió. El. Ah. Se ríen. Pero es. La realidad. Y después. De eso. Era una comunidad. Chiquita. Yo conocía. Toda la gente. Nunca conocí. Yo. A esa señora. No sé. De dónde. Apareció. Ella. Es hora. En California. Yo conocía. A todos. Nunca. La vi. Antes. Y nunca. La vi. No más. Aquella vez. Apareció. Para meterme. El dedo. Me metió. El dedo. Y se fue. Así son. Los demonios. Te meten. El dedo. Y se van. No. Bye. Bye. Y te dejan. Con las consecuencias. Después de que. Te meten. El dedo. Porque se ríen. Tanto. Así es. La vida. Y tú. Tienes. Que salir. Adelante. Y no. Darte. Por vencido. Tenemos. Que ser. Como. María. La. 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 Luchadora. María. Es la. Luchadora. Eso. Ella. Nos. A. Luchar. A. No. Darnos. Por vencidos. El. Demonio. Te quiere. Tener. Ahí. Decaído. Donde. 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 Se. Puede. En. Otras. Palabras. Nada. De. No. Si. Se. Puede. Diciendo. No. Aquí. Estoy. No. Tengo. Papeles. No. Me. Donde. Está. Tu. Aquí. Estamos. Y. Si. Nos. Corran. Regresamos. Ah. Eso. Pero. Padre. No. A lo mejor. Van a construir. De nuevo. El muro. Ah. Ay. Pero. Nosotros. Somos. Ellos. 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 Construyen. Un. Ah. Que. El. Más. Astutos. Que. Cualquier. Demonio. Que. Nos. Quiere. Derrumbar. Decaer. No. Se. Dejen. De. 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 Ustedes serán pescadores de hombres. Van a estar pescando gente que vive debajo de las aguas. En la depresión, en la ansiedad, en el temor. Y llevarlos a la vida de Cristo. Vida en abundancia. Juan 10.10. Yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Marco capítulo 5 nos habla de los demonios que un hombre estaba poseído. Cristo le saca a los demonios y los manda a los cerdos. Y luego los cerdos, ¿qué hacen? Se hunden. Ven ellos en el mar. Los manda al mar. A que se hundan. Lean. Marcos capítulo 15, versículo 13. Ahí te dice, ¿no? Que los demonios se van al mar y se hunden. Porque ahí es donde, donde es el lugar de los demonios debajo del mar. Y Cristo le dijo a Pedro, vas a pescar gente. Vas a pescar gente. Yo los quiero pescar a todos ustedes igual. Pero aquí vemos en el capítulo 21 del evangelio de Juan, que después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Pedro se regresa para atrás. A su vida anterior. A pescar, ¿qué? Pescados. Cristo le dijo, tú vas a ser pescador de hombres. Y él se regresa a pescar pescados. Se regresó a su vida anterior. En otras palabras, no dejó todo. Nosotros pensamos que dejó todo, todo, todo y que lo siguió a Cristo. Pero no. Estaba apegado a su vida anterior. Solamente dejó la suegra. ¿Ok? No. Esa, a esa, sí, no regresó con su suegra. ¿Ok? Eso, ustedes se acuerdan que Pedro negó a Cristo tres veces. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Y yo siempre digo, ¿y por qué lo negó Pedro tres veces cuando la gente me pregunta eso? La respuesta es muy fácil. Porque Cristo le sanó a su suegra. Ay, tengo muchos chistes de las suegras, pero no puedo decir. Después les cuento. Ay, de hecho, ¿saben ustedes que me dijeron que no puedo yo bañarme? O sea, no puedo yo lavarme el pelo. Una semana no me puedo lavar el pelo porque no se me puede caer agua en el ojo. Entonces, ya llevo, este es el tercer día que no me he lavado el pelo. Sí me he lavado los demás. ¿Ok? ¿Ok? Pero el pelo no. Así que ojalá que no ande yo gedeondo de la jeta ni esto. ¿Ok? Pero me estoy saliendo del rollo. Lo que nunca hago yo. Nunca. ¿Ok? Cristo le dice, tienes que dejar todo y venir detrás de mí. Pero él no dejó todo. No se soltó totalmente a las manos de Dios. Y en su desesperación, en vez de confiar en Dios, confía en lo mundano. En su trabajo, ¿no? Mi trabajo me va a llenar y me va a salvar. Como dicen muchos hoy en día. Mi trabajo me va a llenar y me va a salvar. El calor de mi dinero, lo material, en vez de Dios. En situaciones difíciles, en momentos de crisis, en vez de confiar en Dios, teniendo paciencia a lo que estoy hoy amado ahorita. Esto va a pasar. El primer día era insoportable. El siguiente día, poquito mejor. Ahorita, aunque tengo dolor, ya voy más mejor. Así es la vida, ¿no? Poquito a poquito. Suave, suavecito. ¿Ok? Nos vamos pegando. Poquito a poquito. Despacito. Despacito. Paciencia te falta. Que todo en esta vida pasa. Sí, te meten el dedo. Después tienes problemas, infecciones. Te tienen que operar la cornea. Pasa todo en la vida. ¿Cuántos escapan a su trabajo? Muchas personas teniendo situaciones difíciles, en vez de tener paciencia, regresan al mundo. Y Dios deja que pasen situaciones desesperantes para ver si de veras y ya confías en Él. Si confías en Él o en ese momento donde ya no tienes otras opciones. ¿Entras con Dios o te regresas para atrás? ¿En esos momentos desesperantes si confías o no? Porque la vida de fe se trata de confiar. No de creer. Eso de creer cualquiera lo hace. El mismo demonio cree en Dios. Tú estás llamado a confiar. Dios deja que pasen esos momentos desesperantes. A mí me decía la doctora que me operó la cornea. Me dice, hay posibilidad de que no te va a funcionar esta operación. Que hasta hay posibilidad de que te puedes quedar sin vista. Puedes seguir haciendo los tratamientos que te estamos haciendo. Poniéndote los contactos y quién sabe qué. Y o te operamos. Pero hay posibilidad de que no te va a funcionar. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¡Confiar! Tengo que confiar. Que todo va a estar bien. Que si Dios me llevó hasta aquí, me va a llevar adelante también. ¿Y por qué Dios permite que pasen estas situaciones desesperantes en esta vida? Porque cuando pasan estas situaciones desesperantes, ¡entra Él! El mal rojo partido con los egipcios. Situación desesperante. La vida de los israelitas del pueblo de Dios. Los egipcios van en contra de ellos. Parece que los van ya a matar a todos. O de nuevo a ser esclavos. Un ejército grande. Llegan a un momento desesperado. Donde ya parece que no hay otra salida. ¿Y qué pasa en ese momento? ¡Entra Él! ¡Entra Dios! ¡Y parte el mal rojo! Abraham teniendo que sacrificar a su hijo Isaac. Ustedes todos conocen estas historias bíblicas. Isaac está llevando la leña y Abraham lo va a tener que matar. Y Dios le dice, tú vas a matar a tu propio hijo Isaac. Y Abraham está listo para hacer esto. Y ya tiene el cuchillo listo para matar a su hijo. Pero una situación desesperante. Parece que no hay otra salida, ¿no? ¡Y sas! Viene la voz del cielo y dice, no, ni siquiera te atreves a tocarlo. Se acabó. La prueba. Esta vida es una gran prueba. Dice, Dios lo puso a prueba a Abraham. Que si iba a confiar en él o no. Y le demostró que no era como el Dios de los demás que pedía sacrificios humanos. Yo no soy así. Yo no te voy a pedir que mates a tu hijo. Pero tienes que pasar por la prueba. Esta vida es una prueba. Que si confías en Dios o no. Tu problema. Tu sufrimiento. Todo lo que estás pasando ahorita. Es una prueba. Solo tienes que confiar. Y caminar. Y no darte para atrás. Y así como en la vida de Abraham. Vino la voz que dijo que. ¡Basta! Se terminó la prueba. Va a venir aquella voz. En tu vida también. A decir, ¡Ya! ¡Se acabó! No más. Prueba. Pero no te des para atrás. Dándote para atrás es ir a la botella. Regresarte al alcoholismo. A las drogas. Al casino aquí, ¿no? O al sexo. O a la pornografía. O al dinero. O a lo que sea, ¿no? Te das para atrás. Eso es lo que quiere el demonio. Que en tu desesperación. Que en tu desesperación. Te vayas para atrás. No te dejes. No. Mi madre. Yo voy adelante. Porque yo sé con quién camino yo. Y yo camino. El Salmo 23. ¿Qué dice? Yo camino. No estoy atorado yo. ¿Han leído ustedes el Salmo 23? ¿Qué dice? No. Yo camino. Aunque camino en las tinieblas. No camino yo solo. Tú vas conmigo. Voy a estar bien yo. Porque yo sé quién camina conmigo. Aquí está el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes prados me hace reposar. Hacia aguas tranquilas me guía. Reconforta mi alma. Me conduce por sendas rectas. Por honor de su nombre. Aunque camine. Dice camine. Oh, estoy atorado. Aunque camine. Por valles oscuros. No tengo ningún mal. No temo ningún mal. Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Yo no voy solo en esta vida. Dios va conmigo. Y voy a estar bien. Y cada prueba viene de Dios. Esta es una prueba que Dios me dio. ¿No? Que si voy a confiar en Él o no. ¿No? El demonio cuando te ataca. Te ataca con el permiso de Dios. Dios le dio permiso a que me ataque el demonio. Como cada rato que me ataca el demonio. Es con el permiso de Dios. Eso lo sabemos del libro de Job. En la Biblia. Job era tentado. Porque el demonio estaba suelto. Y Dios le dice al demonio. ¿Por qué no estás haciendo algo? Te veo que no tienes nada que hacer. Y el demonio dice. Es que no tengo a nadie para tentar. Y Dios le señala a Job. Le dice. ¿No has visto a mi siervo Job? Job. Ah. Pero el demonio le dice. No lo puedo tentar. Porque lo tienes bien protegido. Quítale la protección. Para que yo lo pueda tentar. Y Dios le dice. Le voy a quitar la protección. Pero solamente por un tiempo. Y te voy a dejar que lo tientes. Pero no le vas a hacer ningún daño. Ese es el capítulo uno. Del libro de Job. El mismo demonio. Tiene que jugar. Según. Las reglas de Dios. El mismo demonio. Solamente te tienta. Cuando Dios le da permiso. Todo lo que te ha pasado en esta vida. Como eso de mi ojo. Es con el permiso de Dios. Para hacerte quien eres. Para que confíes. Más. Que si Dios te ha sacado adelante antes. Te va a sacar adelante. Ahorita. Y después. Que no te va a pasar nada malo. Vas a estar bien. Solo camina. En esta vida. Y no te des para atrás. Lázaro muerto ya tres días. Una situación desesperante. Ya huele. Porque tres días. Cristo también estaba en la tumba tres días. Porque para los judíos. Tenías que estar. Tres días muerto. Para asegurarse de que de veras eras muerto. Entonces. Ya no hay salida. Como tu situación también. Con el matrimonio que tienes. Con los hijos. Con la salud. El cáncer. Lo que sea. No. Eso de tu trabajo. Ya parece que no hay salida. Humanamente no hay salida. Pero para Dios. Que dice la Biblia. No hay nada. Imposible. O si hay algo imposible para Dios. No. No. ¿Dónde está tu confianza? No hay otra salida. Solo Dios. Y entra Él. ¿Están entendiendo por qué Dios permite situaciones desesperantes? Para que de veras. Ya digas. Ya nadie más me puede ayudar. Solamente Dios me puede ayudar. Porque mientras que hay otra salida. Te vas a regresar para atrás. Hace unas semanas. Vino conmigo. Un hombre. De unos 30 años. Casado. Con una mujer. Que le pidió el divorcio. Y Él no quiere. No quería divorciarse Él. Tienen un hijo de 18 meses ellos. Se enamoró Él tanto de ese niño. Dice Padre. Yo no veo mi vida sin ese niño. Mi hijo. No quería el divorcio. No quería divorciarse. Y ella. Para divorciarse. Con Él. Lo llevó. Al corte. Y en la corte. Sacó papeles. Comprobando. Que su amante de ella. Es el verdadero papá del niño. ¡Sas culebras! ¿O no? ¿Qué hubo? ¿Piensas que tu situación es dura? Todos ustedes vienen y me dicen. Padre. Mi vida es dura. La tengo dura. Padre. Si la tienes dura. Todos la tienen dura. Su vida. Todos. Pero les digo. Estos ejemplos. Para que recapaciten ustedes. Que no solamente ustedes están pasando por cosas. Cada chabela que viene conmigo. Piensa que su vida se le está acabando. Tu situación es la más difícil del mundo. Tu problema es el más difícil del mundo. ¿Sabes por qué? Porque es tu problema. Es tu situación. Es tu sufrimiento. Por eso es el más difícil del mundo. Yo sufro padre. Yo sufro. Sí, chabela. Todos sufrimos. Bienvenido a la vida. Se llama la vida. ¿Y qué quieres? ¿Qué vas a hacer con eso de que estás sufriendo? ¿Qué le digo yo a él? Él me dice. Padre. No. Esa mujer me sacó papeles en la corte. De que mi hijo no es mi hijo. Y que su amante actual. Al que ella conoció. En su trabajo. Porque ella es. Ella es. Dishwatcher. En un restaurante. En el strip. No. Allá en Las Vegas Boulevard. Ok. Ella es. Dishwatcher. No. En México trabajaba de lavaplatos. Aquí se graduó. Dishwatcher. Y. Su actual galán. Amante. Es el mesero. Allá en ese restaurante. Ok. Y. La corte. Obviamente. Le dio toda la patria potestad. A ella. Y ella. Le prohíbe ver al niño. No puede ver él. A ese niño. De dieciocho meses. Con el cual se enamoró. Ese hombre. Se imaginan. Ustedes. El dolor. Y me dijo él. Padre Adam. Yo me quiero suicidar. Y si no lo he hecho. Es porque usted nos dice. Que hay que confiar. Por eso les quería hablar yo. De la confianza. Porque él me dijo. Porque él me dijo. Que no se. No se. Ha suicidado. Porque yo tanto repito. Que vienen mejores tiempos. Y que solo hay que confiar. Él me escucha mucho a mí. Viene aquí. Cada ocho días. Él me dijo. Padre. Voy a salir adelante. Vino otra persona. A hablar conmigo. Y me dijo. Padre. No sabes. Cómo me reconfortó. Escuchar. Cuando tú me dijiste. Que todo va a estar bien. Lo mismo te quiero decir. A ti. Esta noche. Todo va a estar bien. Lo que le dije a él. Me dice él. Voy a salir adelante. Yo sé. Y padre. ¿De qué vamos a hablar ahorita? Y yo le dije. Pues sabes. ¿De qué vamos a hablar? De la Biblia. Y hablamos nosotros. De estas historias bíblicas. De las que. Yo les hablé. A ustedes. Ahorita. Porque si vamos a hablar. De esta situación. Desesperante. De que esta mujerzuela. Te está negando. Ver a tu propio hijo. Si te vas a suicidar. Pero si vamos a hablar. De la Biblia. De que si vas a salir. Adelante de esto. Vas a estar bien. ¿Ah? Le dije a él. Piensa en la Biblia. La fe. No en esta situación. Nosotros tenemos dos voces. En esta vida. La voz diabólica. Que te habla. Y te dice. No vas a estar bien. Mira tu situación. Mira tu vida. Jodida. Y la otra voz. Es la voz de Dios. Que dice. No. Lucha. Vas a estar bien. Esa es la voz de Dios. A cual voz. Van a escuchar. Ustedes. Hello. Hello. No. Dámelo. Dámelo. Dámelo porque ocupan todos despertarse. ¿Ok? Hello. Hello. Levántense. Huevones. Coman huevos. Todo va a estar bien en la vida. A cual voz vas a escuchar. Tienes que reemplazar. La voz. Del demonio. Con la voz de Dios. Voy a estar bien. Reemplazca cada vez que viene el demonio. Con los pensamientos. De lo que pasó. Con los pensamientos de Dios. Y con el tiempo. Vas a estar bien. Como. Esto me va a durar. Me dijo la doctora. Que de hecho. ¿Saben de dónde es ella? No puedo creer. Es una doctora rusa. Sí. Es ahí por donde vengo yo. Así es. Y su esposo es de la Ucrania. De donde viene mi familia. Antes de mudarse a Polonia. Ok. Wow. Todo es. Todo tiene las manos de Dios. Y me atendió. Re bien. Ok. Me atendió. Estoy. Super bien. Y recomendada por otro doctor. Que fue. En otras palabras. Todo es arreglado por Dios. Ok. Una persona. Te mete la mano con el dedo. Para dañarte. Y hay otras personas que te dan la mano para ayudarte en esta vida. Como yo ahorita estoy extendiendo mi mano con esta prédica y con mis palabras para todos ustedes. ¿No? Así es. Así es. Hay personas muy buenas en esta vida. Miren. Aquí está Ana. Tan buena. Ok. Ella es muy buena. No como muchos de ustedes. Ella ahorita me hizo unos burritos. Ok. Y me hizo probar uno. Ok. No. A huevo. A propósito. Hasta ahorita no me empaché. Ok. Siempre tengo miedo. Pero no de personas que conozco. Miren el burro que me trajo. ¿Les gustan los burritos? Sí. ¿Sí? ¿Comen burritos? Sí. ¿Con chile? Sí. Ok. Ahorita no. Esta tortilla es tortilla huevona. ¿La hiciste? ¿La hiciste? Oh, wow. Ay. Fabuloso. Pero es de harina, ¿no? Ok. Es de harina. ¿Le echas manteca? Vegetal. Vegetal. Ok. Es que no quiero ser mantecoso. Así es. En la vida. Hay buenas personas. Enfócate en eso. ¿No? Tienes malas personas. Los diablos que te quieren hundir. Pero hay buenas personas en tu vida también. ¿Ah? Reemplazca a esos, esas voces con las buenas. ¿Ah? Ahorita no estás bien, pero vas a estar bien. ¿Ah? Tienes que nacer de nuevo. Cambiar eso que te alimente. Cambiar de lo que te estás alimentando. No alimentarse con los pensamientos mundanos, sino con los pensamientos de Dios. ¿Dónde conoció esta mujer su amante? En el trabajo. Ella es Dish Watcher y el mesero. Este señor que vino conmigo, trabaja doce horas diario. Mucho overtime. ¿Ok? ¡Sorpresa! ¿Ah? ¿Por qué son tan mensos muchos? ¿No? Pensando. ¿Por qué se ríen? Graciela, ¿qué te pasa? ¿Por qué te ríes? Eso es... ¿Por qué con esa pregunta se ríen? Usted no entiendo. Cuando digo, ¿por qué son tan mensos muchos? Me acordé de un chiste. Ah, ¿cuál chiste? No puedes decir. Comparta. Una mujer... Una mujer... Le dijo a su esposo. Le dijo a su esposo. Oyes, este... Oyes. ¿Cómo sabe el toro que la vaca tiene ganas? ¿Cómo sabe el toro que la vaca tiene ganas? ¿De qué? ¡Es un juez! La esposa le dijo, la vendea, la huele. ¿La qué? La vendea, la huele. ¿La huele? La huele. Oh, o sea, que el toro huele a la vaca o la vaca huele al toro. El toro es la vaca. Y entonces le preguntó, le dice, ¿por qué un caballo sabe que una yegua tiene ganas? Ajá. ¿La huele, la vendea? Y ella le dijo, ¿y tú? ¿Estás costipado? ¿Qué es costipado? ¿Cómo? Formado, formado. O que tiene su nariz tapado. O sea, que él no quiere. Ay. Ese es un problemón fuerte. ¿Estás costipado? Ay, yo no entiendo. Ay. Pero bueno. No anden costipados. Ok. Miren. Qué sorpresa si él trabaja 12 horas diario, ¿no? Si pasas más tiempo en el trabajo, con los compañeros de trabajo, que en la casa, obvio que se van a engañar. ¿Ah? El hombre que viene conmigo y me dice, yo trabajo 12 horas diario. Y trabajo mucho overtime. Porque yo amo a mi familia. Se miente a sí mismo. Se está justificando. Él no ama a su familia. No amas a tu familia trabajando tanto. Huyes de tu familia. Huyes de tu familia. No amas a tu familia, sino huyes de tu familia. Jesús, María y José vivían una vida pobre. Pero juntos. Aunque debajo de la puente, pero juntos vivimos. ¿Ah? Y en Nazaret vivían 30 años. 30 años pasaron María, José y el niño Jesús. Solamente tres años pasó nuestro Señor Jesucristo trabajando afuera de la casa de Nazaret. Por cada año trabajando afuera de la casa, se santificó 10 años adentro de la casa. O sea, tu vida de familia es 10 veces más importante que tu vida de afuera de la casa. Y vivimos al revés. ¿Cuántos de ustedes abandonan en México o en Centroamérica? Dejan sus familias y se vienen acá buscando los verdes para según una vida mejor. Y después hacen FaceTime o videollamadas con sus esposas o sus hijos. Es como la gente mensa que dice yo no voy a la santa misa. Solo voy a ver por el Face la misa. A ver, entonces cuando tienes hambre, ponte Masterchef. A ver si te llenas. Es lo mismo. ¿Cuántos vienen acá al norte con el sueño norteño? Dejando esposas, hijos en México o en otros países. Por años. Como un señor que yo conocí. Le digo a él, no, tú te vienes mucho para el norte. Y él dice, sí, padre, me dice. Yo ya conozco a Austin, Texas. Conozco a Los Ángeles. Conozco yo a San Francisco. Y hasta conozco yo, padre, a Las Vegas. Y yo lo miro a él y le digo, ok. ¿Y vos conoces, le digo, a Juan Galindo? Y él me dice, no. ¿Quién es ese? Le digo, pues es aquel que se queda con tu mujer cuando tú te vienes al norte. ¿No conoces a Juan Galindo? No, es aquel que se queda con tu mujer cuando tú vienes al norte. Yo sé de lo que estoy hablando. Mi mamá estando aquí y mi papá en Polonia. Ella tenía a su amante aquí porque estaba sola. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo vengo de una familia inmigrante, rota, destruida. ¿Ustedes creen que mis papás se hubiesen divorciado si nos hubiéramos quedado nosotros en ese pueblo rascuache en Polonia? Durmiendo todos juntos, oliéndonos los pedos unos al otro en una misma cama. En enero, cuando hace un frío horrible, teníamos todos que dormir juntos. Porque hace un frío horrible y te tienes que calentar. Y no hay nada mejor que un cuerpo calentando al otro. ¿Ok? Eso es lo mejor. Porque pasa mucho calor. ¿Ok? Cuando era un frío extremo y nos queríamos calentar re bien, teníamos que ir al establo donde estaban las vacas. Porque los cuerpos de las vacas estaban bien calientes allá. ¿Creen ustedes que mi familia se hubiese destruido? Yo, mis papás divorciados, si nos hubiéramos quedado allá. Pero querían los verdes. Y mi mamá queriendo lavarnos el coco a mi hermano y a mí. La última vez que fuimos a Polonia, yo, ella y mi hermano. Y ella diciéndonos, que bien que los saqué a ustedes de esta vida, de aquí, de este pueblo, de Polonia. Y que los llevé a Estados Unidos. Y mi hermano la mira a ella y le dice, yo me acuerdo con mucho cariño la vida de este pueblo aquí. Pero me acuerdo con mucho dolor la vida a la que tú nos llevaste a Estados Unidos. Porque aunque tragas mejor aquí, sufres y mucho más. Porque no solo del pan vive el hombre. ¿Cuántos ahorita viéndome en Guatemala, en El Salvador, o en otros países, o en México, pensando, yo necesito ir al norte? Quiero agarrar el coyote, la bestia, o lo que sea. Y se mueren en el camino. Y los violan en México. Atravesando México, los centroamericanos violados. Se aprovechan de ellos. Les sacan el último centavo. Ahorita un muchacho que vino conmigo. Que los coyotes lo aventaron del muro en Tijuana. Y que bien que la migra los llevó a los que aventaron. Pero de todos modos, el coyote se fue con la familia, como él ya está aquí, con los tobillos quebrados. Y exigió nueve mil dólares. Más de lo que ya cobraron. Yo sé que hay mucha desesperación. Yo he visto la pobreza, la he vivido yo. Pero existe otra pobreza. Que es mucho más fuerte. La pobreza espiritual, emocional, psicológica. Por esa razón, la gente aquí se droga. Ustedes en Centroamérica producen las drogas. Y aquí las consumen. ¿Por qué? Por el hambre espiritual. La pobreza no es algo malo. Bendita pobreza. Si Dios le dio pobreza a su hijo único Jesucristo. Ustedes si quieren darle lo mejor a sus hijos. Es darles pobreza. Y mucha. Y hijos. Teniendo muchos hijos. Porque eso previene que haya egoísmo. En la familia. No pueden tener un solo hijo o dos. Y no me vengan. Yo no puedo tener más hijos. Si tu mamá podía con 16 hijos. En un rancho. No me vengas a decir que tú no puedes aquí. ¿Están entendiendo ustedes? ¿Qué están haciendo allá? ¿Qué están haciendo allá? Parece como. Meli, ¿por qué no les dices que no pueden estar gritando así? Es mucho grito. ¿Ok? ¿Que no tienen madres esos hijos? Ok. ¿Vinieron a gritar? Ok. A veces ustedes parecen algunos que no quieren que yo termine a lo que tengo preparado. Ok. Me sacan de onda completamente. ¿En qué iba Elizabeth? Ayúdame. Sí. Los hijos. Los hijos son una bendición. De Dios. Y en la familia. Previene que haya egoísmo. Entre más hijos, mejor. Y no me vengan con eso, Padre. Tú me los vas a venir a cuidar. Porque es su propio egoísmo que no quiere que ustedes tengan hijos. Tienen que tener hijos. ¿De qué más iba? Porque hablaba yo de los hijos, de la familia, de la pobreza. Bendita pobreza. La pobreza es algo bueno. No es malo. Yo pasé tres años visitando a los presos, hijos de latinos. No que vinieron de México, sino nacidos acá. Donde los papás eran como ustedes. No le tengo que dar todo a mi hijo. Todo, todo. Comprarle todo. Todo. Y no le daban nada. Porque no le daban tiempo. No pasaban tiempo con sus hijos. Nomás le compraban cosas. Y ellos, buscando el calor. Y lo encontraron en la calle. En pandillas. Y muchas veces yo me preguntaba. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué soy yo así como soy ahorita? Sacerdote. Y ellos terminaron en la prisión. Encarcelados por vida. ¿Cuál es la diferencia? ¿Eso que yo vengo de una familia perfecta? No, mi familia es la más disfuncional. Yo vi todo. Primero, mi abuelo que me maltrataba. Que me metía agujas. Mató a mi perra y me la hizo comer. Después vi yo a mi padre. Toda mi niñez pegando a mi mamá los pleitos. Porque ella lo engañó. Por eso él la desgrañaba a ella. Me escondía yo en el clóset. ¿Ustedes creen que es sin ninguna razón que yo llegué a pesar 325 libras? El estrés emocional y psicológico. Entonces, ¿cómo es que terminé así yo ahorita? ¿No? Cambien las pilas. Ok. Díganles que me cambien las pilas. Ok. Y entonces, ¿cómo es que terminé yo así ahorita? ¿Cuál es la diferencia? ¿Me están escuchando sin micrófono? Ok. Fabuloso. ¿Cómo es que terminé yo así? Porque yo conozco la pobreza. La vida me dio pobreza. Bendita pobreza. Lo que ustedes no quieren dar a sus hijos. Que no sufran. ¡Que sufran! Yo soy como soy ahorita por los sufrimientos. El sufrimiento es bueno. ¿Era bueno el sufrimiento para el Señor Jesús? Dios le dio la cruz a su propio hijo. Y tú no le quieres dar la cruz a los tuyos. Que no sufra mi hijo. Que no llore. Muchos de ustedes. Que no llore. ¿Llora sangre tu hijo? Estoy preguntando. ¿Llora sangre? No. Si tú no haces y dejas que tus hijos lloren ahorita. Después te van a hacer llorar a ti. Después te van a hacer llorar a ti. Si la cruz era buena para el hijo de Dios. La cruz es buena para tu hijo también. Que sufra. No quiere comer. ¿Cuántos niños obesos latinos aquí en Estados Unidos comiendo pura basura? Comen ustedes. Ustedes le dan de comer pura basura. Esos jugos. Que no los alimentan bien. ¿Cuántos diabéticos. Es que mi hijo no quiere comer de lo que yo le doy. No quiere verduras. ¿Llora sangre? Que no coma. Cuando tenga hambre va a comer de lo que le das. Ahí está el problema. El sufrimiento es bueno. Y la familia es lo primordial en esta vida. Por eso, si pasas más tiempo en el trabajo que en la casa. Después sorpresa. Dejan las esposas en México o en Latinoamérica y los hijos para venirse a trabajar aquí. Y después esos hombres, yo los veo aquí con prostitutas. Vienen y me dicen, buscando el calor, van por la tropicana o el boulder highway. No. Sí. Serían, pero es verdad. Se agarran de cualquiera de ellas. O se van a las drogas. O en el casino. No. Pobres hombres. Me duele mucho mi corazón cuando hablo con ellas. Las esposas en México echadas. No. Huebonas. Mandando al esposo al norte. Para que les haga dinero y les mande. Y muchas de ellas con Juan Galindo. Teniendo al esposo aquí. No viejo, aunque con frijoles. Poquitos. Le echo más agua. Pero juntos vamos a estar. No ocupo casa lujosa ni nada. Mandando al esposo al norte y con coyotes. Entonces, me duele mi corazón cuando escucho todo eso. Amor de lejos es amor de pensativos. Porque no puedo decir la palabra. Sí. Y luego no solamente los que están aquí sin mujer que van al Boulder Highway o a la Tropicana. ¿Ok? Sino también a los que las mujeres no les dan. Tienen que darles de comer. Y si no tienes ganas, ve con la doctora para que te recete pastillas. Ese es un problema fuerte. El esposo se siente rechazado. El pobre. ¿No? Les dije ya muchas veces. Antes de ser esposas eran novias. Y durante el matrimonio sigan siendo novias. ¿No? El domingo pasado. ¿De qué les hablé yo? De que en la Biblia les dice a la mujer de todo que tiene que hacer. Hasta de que tiene que lavarse todo la mujer. Que se la tiene que lavar todo. La mujer. Eso está en la Biblia. ¿No? ¿Por qué les da risa? ¿No? Todo está en la Biblia. Escrito. Dios mandó. A todo. Él saqué. Es cierto. Sí, es verdad. Esto está en la Biblia. Así es, padre. No, sí. Yo no me estoy sacando esto de la nariz. Ok. Ya voy terminando yo. Igual tú. Igual tú. A la que dejaste y abandonaste. ¿Tú crees que le llena la llamada tuya a tu esposa en México o en Centroamérica? ¿Sólo la llamada la llamada la llena? No. Sorpresa. Ustedes no pueden vivir así. No pueden estar abandonando su familia, huyendo al trabajo. ¿Cuántos hombres acá drogadictos en los casinos, en el alcohol, yendo con prostitutas o mujeres en México teniendo amantes? Eso es natural. Porque buscan el calor. El cariño. Yo lo viví en mi propia familia. Y quiero prevenir que eso les pase a ustedes. Como. Eso es lo que yo quiero prevenir para sus vidas de ustedes. Más que nada. En sus familias. Muy bien. No. Ahorita compartan el estudio de la Biblia. Llegando y compartiendo. Por favor. No. Los. Ojalá que se den el tiempo todos ustedes de venir. Este fin de semana a misa. El domingo a las 9, a las 2 y a las 5 en español. El sábado a las 4 en inglés. Y el domingo a las 11 en inglés. Para que vengan. Por favor. No. Todos. Sería. Fabuloso. El domingo a las 9, a las 9. 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 a las